¿Pero por qué me quiere votar si solo vengo a comprar? Tírate de aquí, aquí es prohibido venir gente como tú Y más que todo con mochila Ha de venir a c***ar aquí en mi local Buenas tardes señorita, bienvenida Y ella tiene una mochila, ¿por qué dejas entrar también? Si quieres entrar, deja tu mochila ahí ¿O acaso me vas a c***ar? No puedo creer lo que está pasando Yo solo vengo a trabajar Tú no tienes cara de que trabaja Pero está bien, voy a dejar mi mochila ahí, en la entrada ¿What? ¿Qué te s***ar? ¿Qué te s***ar? ¿Qué te s***ar? El chinoo ¿Veo que te s***ar creó en cultureаждe? Amigo, disculpe, hay algún problema Lo que pasa es que desde que he llegado a este lugar Tú no paras de perseguir ¿Vas a comprar eso? Claro, sí Por eso que estoy en este lugar, para comprar No, no, préstame eso Que tú no tienes dinero para pagar eso Para ponerlo en tu lugar Pero ¿por qué va a ser eso? Ah, lo vas a comprar Entonces vamos para que lo pagues de una Sigue, sigue Esto es todo lo que va a llevar Sí, amigo, ¿cuánto es? 5,80 Perdón, ¿cuánto? No escucha, 5,80 Ok, está bien Lo voy a pagar con mi tarjeta, tengo ¿Qué significa esto? Es la tarjeta de mi banco, donde yo trabajo ¿Hay algún problema? ¿Acaso la robaste? No, no, yo no he robado nada No creo que tú trabajes aquí Yo conozco muy bien este banco Necesito una identificación Si no, llamaré a la policía ¿Pero de qué serviría a tener mi nombre en la tarjeta? Oye, ¿y el dinero de las donaciones? ¿No está? Seguro tú te lo robaste No, yo no he robado nada Carlos, agarra a este tipo Carlos, mi dinero No puedo creer esto Lamento mucho por haberlo juzgado de ladrón Yo le dije Que yo no me venía a robar Lo voy a conocer un poco más Antes de juzgar Usted me dijo Que yo no trabajo Y de hecho Soy uno de los mejores trabajadores En mi banco Bueno Fue un gusto hacer negocio con usted Lo voy a recomendar con mis socios Muchas gracias Ok, hasta luego Y la razón Por la cual Cargo una mochila Es porque también Doy clases de financiamiento a veces También me dijo Que no tenía dinero Que no podía pagar nada Y gracias a Dios Me va bien mi trabajo Así que tranquilamente Puedo pagar un par de víveres También me dijo Que no creería Que yo trabajara en ese banco Pero no solamente trabajo ahí También soy administrador del banco Por favor, discúlpeme No debí hacer lo que hice Acepto sus disculpas Pero eso sí Mi banco a usted le financió Por muchos años su local Le financió todo Todo lo que tiene que ver Con su mercadería Pero Me di cuenta De cómo usted trata a sus clientes Así que Desde ahora Ya mi banco No le va a financiar Nada Le deseo mucha suerte Que te vaya bien Nos vemos Amigo Por favor No se vaya Deme otra oportunidad